Hola chicos, soy Dante, venimos con Car Mechanics Simulator 2014 y esta décima orden de reparación nos pide cambiar la bomba de combustible porque aquí el paisano la ha sobrecalentado, ¿vale? Pues lo primero vamos a ir aquí a comprar una bomba de combustible y ya de paso vemos cómo es la pieza, ¿por qué? Porque aunque supongo, creo que sé dónde estará, pues como ya vengo diciendo muchas veces, no tengo ni papa, lo vamos a poner así, imagino que estará, me podrías decir el estado de las piezas, sabes? Ey, aquí tú estás. Vamos a ver. Un tornillito y dos. Vale. Modo montar. Joder, rota no, amigo. Lo siguiente. Vamos. Ok. Bajamos el coche. Y... hecho. Fácil, la verdad que es fácil. Solo que, hombre, yo creo que todo el mundo sabe por dónde se le echa gasolina a un coche, es lo que me ha hecho suponer que estaría por aquí. Así es que nada más. A ver si empieza a complicarse un poco la cosa, hay que hacer cosas nuevas porque la verdad que está siendo un poco aburrido por ahora. Bueno chicos, un saludo y hasta el próximo vídeo. Tras estas aclaraciones, comenzaremos preparando la torre, una Thermaltake Urban S31. Después de retirar el embalaje y las tapas laterales, procedemos a instalar la regrabadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!